Vamos a ver si es que hacemos un acto con el ministro y le invitamos a todos ustedes para compartir el acto, ya que es un esfuerzo compartido. ¿Pero va a tener un sentido común en el jugarse y ya que está parando dentro de todo el equipo? No, de hecho que eso va a ser una condición o un aspecto, un parámetro que se va a resaltar. Esto, digamos la base de datos está en el viceministerio. Sí, señor. El viceministerio. Está, o sea, es enviornado desde el viceministerio de educación superior y físicamente se encuentra en el centro de datos del viceministerio. ¿Y tiene un contacto directo con el tema del PONES-LANEA? Sí. ¿O cómo es? ¿Es un, digamos, un trabajo conjunto o es un trabajo exclusivo entre el viceministerio que está abierto? No, 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 no es un trabajo exclusivo del viceministerio. Sí. La información estaba, la fuente principal de información que hoy está en la base de datos es la declaración jurada que las instituciones procesaron al PONES. Sí. ¿Verdad? Aquellas instituciones que presentaron actualizaciones, por ejemplo, ¿verdad? Y que no fueron procesadas, este es el momento de procesar, ¿verdad? Y básicamente se parte de aquellas carreras que cada una de las instituciones tienen en este momento habilitadas en el artilus. Sí, señor. ¿Verdad? O sea, esto digamos que es una, en el lenguaje, nosotros le llamamos hoy día sistema de información de educación superior porque así está nuestra planificación, digamos, como un producto, ¿verdad? Bueno, pero los datos provienen de la anterior base de datos del registro de título que ustedes utilizaban con algunos filtros previos aplicados, ¿verdad? Bueno, y esta es la información que hoy día a ustedes les está determinando la posibilidad o no de solicitar el registro de título, ¿verdad? Ok. Gracias. Es la misma base de datos. Es la misma base de datos, ¿verdad? Ya, están habilitadas aquí, ¿verdad? Son carreras que ustedes van a usar. Son carreras cuyo título de los regresados van a poder revichar en el ministerio. O sea, va a tener una incidencia directa y automática. Si en este momento se crea una, digo, se habilita una nueva carrera a nivel institucional y no cuenta con la habilitación del PONER, obviamente no va a poder participar acá. No. Por eso, o sea, las habilitaciones, por eso nosotros tenemos ese último filtro, este módulo de confirmación. Vamos a suponer que por algo de motivo hay una carrera que ya viene siendo implementada desde hace tiempo, pero que no está acá. Pero hay el soporte documental, eso se puede habilitar. ¿Verdad? ¿Se entiende? Pero si es una carrera que no existía aquí, hoy se tiene que habilitar, eso sí tiene que pasar por PONER. Hace todo el proceso. Claro. Sí. ¿Las que ya se venían implementando? ¿Las que ya se venían implementando? Están todas aquí. Y son las que ustedes tienen que complementar con datos. ¿Y con documentos? Y con posibilidad de agregar nuevas carreras preexistentes, ¿verdad? Claro. Recuerdo que en el 2013 creo que hubo aquella solicitud del CONES. ¿En 2014? En 2014. Donde solicitaban acá a una de las instituciones, la universidad de instituciones, la remisión de ese catastro de carreras. ¿Y en base a eso? ¿En base a eso? Ah, ok. ¿En base a eso? Perfecto. O sea, nosotros recibimos la última declaración jurada en noviembre de 2014. Y prácticamente nos llevó casi dos años de trabajo. Sí, dos años exactamente, ¿verdad? Empezamos a procesar esto en junio de 2014. Dos años y un poquito más ya, ¿verdad? Pero ya con la dificultad de estas herramientas, etcétera, ¿verdad?